¿Cuál es el circuito de la moto? Porque la verdad es que para mi forma de conducción no se adapta mucho, pero bueno, hemos tenido problemas en la primera manga, en la tercera vuelta nos hemos quedado sin freno trasero, he tenido que hacer casi toda la manga sin freno y en la segunda manga he probado de aguantar un poco más a cucha, me ha sido imposible, he probado de seguir su trazada y sus puntos de referencia, pero desde luego no eran los míos, entonces bueno, vuelta a vuelta me iba sacando casi un segundo, eso se ha referido. He reflejado luego en el margen y cuando estaba tranquilo y cómodo segundo, bueno, un despiste, he tenido un fallo en la tierra y me ha hecho acabar la carrera un poco más apretado de lo normal, pero bueno, bien contento por el resultado. ¿Cuál es la...? Bueno, yo realmente lo que creo es lo que te estaba comentando antes, es un cómputo de que él está muy fuerte ahora mismo, está en un gran nivel de forma, está yendo muy rápido, sus horas seguro que le cuestan, igual que a todos, y encima tiene, yo creo que ahora mismo del campeonato es la mejor moto con diferencia, entonces ahí la verdad es que en según qué puntos podemos intentarlo, luchar con él, pero en otros la verdad es que estamos con una inferioridad bastante grande, de hecho creo que Domi el otro día viendo las declaraciones vuestras también se encajaba un poco de lo mismo y estamos hablando que Domi va con una 6.50. Domi el otro día